Sé que tú mi vida velas Cada paso que yo doy Y que tú a mi lado estás Aunque me quieran hacer daño Y al maligno vea pasarlo Vivo ahí, ahí Ya noto tus intenciones Deja el flow Lo que quieres es ver en mí Con la sola mirada en ti Desde el momento en que te vi Desde el momento en que te vi ¿Sabes qué? Yo te conozco bien, bastante bien No te hagas que yo sé tus intenciones, men Ofreciéndome ayuda cuando no me la va a dar Prepárate pa' que papi te dé pan pan Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez No me importa cuántas veces intenta matar mi fe No entiendes que en mi Dios me sostiene Tiene la habilidad de darte lo que te merece Yo sé que tú te quieres de mí aprovechar No se va a dar No se va a dar Y vivo ahí, ahí Ya noto tus intenciones Lo que quieres es ver en mí Conozco la mirada en ti Desde el momento en que te vi Desde el momento en que te vi Aunque te guillaste de hipócrita y te zapaste Yo sigo en paz porque mi Dios me sostendrá Aunque veas que no existe na' Aunque te guillaste de hipócrita y te zapaste Yo sigo en paz porque mi Dios me sostendrá Aunque veas que no existe na' El orbo se conoce por sus frutos Yo soy astuto De mi fe no me dejarás tu cojo No le tengo miedo al cuco Rápido Dios me revela tus trucos Ojo, ojo En el pasado caí pero ya aprendí Dios me cuida de este vuelo del enemigo Sé que tú mi vida velas Sé que tú me velas Cada paso que yo doy Cada paso que yo doy Y que tú a mi lado estás Y que nunca me veas Aunque me quieras hacer daño Y el maldito veas pasando Dios no ha dejado el Espíritu Santo Y vivo ahí, ahí Y el poder de discernir entre el bien y el mal Ya no toco tus intenciones Y escogerle el bien para servirle a los demás Lo que quieres es servir Conozco la mirada a ti Desde el momento en que te vi Desde el momento en que te vi Oye, así como dice Mateo 2313 Pariseo hipócrita Y ahora que nos pongamos sinceros Ante los ojos de Dios Esto más allá del tiempo Dale el oficial Anthony el Profe Porque el rompe un profundo récord Te lo ve lo que hiciera en la piste